Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez han incumplido las reglas en materia electoral de manera sistemática y reiterada. Claudia Sheinbaum ha sido sancionada por el Tribunal Electoral en 21 ocasiones y ha incumplido con 17 medidas cautelares. A septiembre de 2023 el INE contabilizó al menos dos mil espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum. El presidente ha sido sancionado en ocho ocasiones por la intromisión en la revocación de mandato y en el proceso electoral. En las campañas ilegales, las campañas anticipadas, Morena fue multada por más de 62 millones de pesos. Claudia Sheinbaum reportó cuatro punto cinco millones de pesos, pero en realidad habría ejercido cinco veces lo declarado. El INE detectó también en el otro caso que Xochitl Gálvez gastó cuatro punto ocho millones, pero sólo reportó uno punto siete millones de pesos. Tan sólo en internet habría gastado dos punto tres millones de pesos que no se reportaron al INE. Los gastos no reportados en esas campañas ilegales deberían sumarse al tope de gastos de las precampañas. No se fiscalizaron tampoco los viajes al extranjero durante la intercampaña, que obviamente forman parte de la campaña. Maynes ha presentado 92 quejas y denuncias contra Claudia Sheinbaum, contra los demás precandidatos de Morena y contra Xochitl Gálvez. En septiembre de 2023 presentó una denuncia porque en el estado de Colima el gobierno hacía un recorte del cinco por ciento a sus trabajadores para darlos a la campaña. El INE anunció ayer que va a ser una investigación profunda al respecto, uso de presupuesto público en campaña electoral. Sistemáticamente el presidente ha hecho promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Esto lo dice el INE y por eso quiere hacer este cuadernillo para evitar nuevamente conductas ilegales. La calificación de la elección requiere también identificar las desviaciones que pudieron haberse presentado durante todo el proceso electoral y por eso propone este cuadernillo. La apertura tiene pues catalogar aquellas violaciones al principio de equidad en la contienda, a la neutralidad del estado respecto a la contienda electoral, al modelo de comunicación política, de fiscalización y de desvío de recursos públicos. En serio, compañeros, esto es lo que les preocupa. El Senado de la República no ha nombrado dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando ya estamos a tres meses de la elección. No ha nombrado a 42 magistrados electorales locales cuando hay el proceso electoral más grande de nuestra historia. Que no les quede duda, compañeras y compañeros, estas dos campañas son ilegales, conforme a la ley no pudieran ser candidatas a la Presidencia de la República. Y mandamos una pésima señal al pueblo de México, que quien esté dispuesto a violar la ley puede aspirar a la Presidencia de la República. Además de dos campañas ilegales, son dos campañas fuera de la realidad. Una nos dice que estamos en Dinamarca y la otra que estamos en Venezuela. Y hay muchos matices respecto de esto. Hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que identificarlas y discutir con seriedad. Además de ser dos campañas ilegales y dos campañas fuera de la realidad, son dos campañas sumamente aburridas. Pero hay una buena noticia. Para aquellos que no se conforman con la discusión de qué gobierno es más malo, el de ahorita o los pasados, la buena noticia es que legalmente las campañas inician el viernes, el primero de marzo. Y ahí estará Maynes, ahí estará Movimiento Ciudadano. Por primera vez, una candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Vamos a plantear una opción de futuro que hable con la verdad del país que queremos. Una opción distinta a las campañas aburridas, a la burda polarización que generan. Viene el tiempo de las ideas, de las causas, del talento, de la inteligencia y de la alegría. Lo nuevo, compañeras y compañeros, apenas comienza. Lo bueno, lo nuevo, apenas comienza. Muchas gracias, presidente.